Te prometo cuidar el resto de mis días Y hoy solo abrázame Busón de voz La llamada se cobrará al terminar los sonos siguientes Mira Santa Bunk Santa Bunk Te siento angustiado Tan fastidiado Cada día más pierde el color mi corazón Tirado en la cama Y ahora que tú no estás Mi memoria pierde el color Dame esa pócima mágica Que me haga olvidar el dolor Y lo mágico que fue El día en que te conocí Viajamos en el tiempo Y pipamos en donde estaba todo feliz Que hago si me acostumbro a ti A estas cuatro paredes y el reloj Me gritan que vaya a buscarte al fin Del arco eres que se acaba el tiempo Y ahora que tú no estás Mi memoria pierde el color Dame esa pócima mágica que me haga olvidar el dolor Me siento angustiado Tan fastidiado Cada día más pierde el color mi corazón Tirado en la cama Tirado en la cama Viendo tus espalos Viendo que ya estás con otro cabrón Lo siento desde que no estás Me siento agotado Me quiero matar Me siento en una simulación Nada es real La noche soñé contigo Te pude abrazar Más ya te he superado Pero la nostalgia me sigue pegando Son cosas que todavía no he olvidado Te sigo queriendo Pero no te quiero a mi lado Mami dime dónde estás Te he buscado Pero no se logra El universo El pide que nos volvamos a juntar Me dolía demasiado Que nada a ti te importaba Me hacías mucho daño Pero te juro que tanto me encantaba No tenías algo diferente Al resto de las demás Me siento angustiado Tan fastidiado Cada día más pierde el color mi corazón Tirado en la cama Viendo tus estados Viendo que ya estás con otro cabrón Y ahora que tú no estás Mi memoria pierde el color La mesa pócima mágica Que me haga olvidar el dolor Y lo mágico que fue Y lo mágico que fue El día en que te conocí Viajamos en el tiempo Y vivamos en donde estaba todo feliz Me siento angustiado Me siento angustiado Tan fastidiado Cada día más pierde el color mi corazón Tirado en la cama Viendo tu estados Viendo que ya estás con otro cabrón Y ahora que tú no sabes Y ahora que tú no estás perdiendo Y ahora que tú no estás perdiendo Y ahora que tú no estás perdiendo